Yo creo que la Unión Europea ha hecho un gran esfuerzo. Esta comisión ha puesto de manifiesto que el progreso de los europeos está estrechamente vinculado con el Pacto Verde. Sin embargo, el Partido Popular lo que dice expresamente es que hay que ralentizar el Pacto Verde. Vemos que en energía hay también algunas cosas que llaman la atención. Por una parte, refuerzan la idea de que es importante trabajar en renovables, que es importante trabajar en el hidrógeno verde. Esto que aparentemente tampoco les gusta del programa energético del gobierno, pero simultáneamente hacen manifestaciones poco claras. ¿Qué significa transformar el bono social y que haya un pago único? Que en lugar de pagar las comercializadoras, va a pagar los presupuestos generales del Estado, no serán las empresas, sino que serán los presupuestos generales del Estado.